Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta En el marco de lo que fuera la primera sesión ordinaria del Consejo Regional de Mejora Regulatoria y Competitiva, el subsecretario de Economía, Manuel Burgos García, destacó que lo importante es contar con condiciones propicias para actualizar el desarrollo económico de estos municipios, entre los cuales destacaron Pichucalco, Zunuapa, Reforma de Juárez, Ostoacán, Chapultenango, Solosu Chiapa, Amatán e Ixtacomitán, a lo que comentó Podamos detener un poquito el recurso de la economía de la zona norte, que no haya esa, esa, ese no se nombre Exactamente, no quería decir el nombre, la correspondencia a los hermanos en el río Tabaseño, pero lo poco que se incluye en el polo de desarrollo económico del estado de esparcimiento, porque es el polo de desarrollo de esta región del subsecretario, ¿no? Y a nosotros nos toca, pues desde Palenque, playas de Catasajá, La Libertad, Prefono, Pichucalco, Coahuasca, toda la zona norte, pues convertemos en ir a Villahermosa a hacer actividades sociales, actividades comerciales. Y yo siento que el punto estratégico es Pichucalco. Pichucalco, 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 Pichalco, 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 Pichalco